Bienvenido, Tucu. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. No estoy mejor que vos. Vos estás muy bien. Acá vamos a jugar. Arrancamos jugando con quién? Con ellos. Él es profe de Educación Física. Es mago también. Vamos a ver si después, durante el programa, nos hace algún truquito de magia. Mira jugar con nosotros Matías y ella, que es de San Martín y de profesión cantante. Nuestra amiga Débora. Bienvenidos, chicos. Gracias. Qué jovencitos. Hoy lo van a dar todo. Todo. Estamos ya bastante... ¿Qué? Tenso, ¿viste? ¿Sí? Sí, muy tenso. No, hay tensión entre nosotras, me parece. Ah, tensión. ¿Tensión sexual? No, no, no. Están ahí chamullando. A lo mejor fiertan. Ahí. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Es tan difícil enganchar algo en pandemia. Imagínate, enganchas algo acá todavía. Cambiamos el programa, hacemos como una cosa de pareja. Arrancamos jugando el primer juego Garpa 2000 pesos. Y lo estrenamos ayer, nos gustó mucho. Se llama La Momia. Chicos, ubíquense para jugar. Es el juego importante porque van a terminar eligiendo socio o socia. Hoy pueden elegir a Vicky, la chica de fuego o, como siempre, al turco, mi querido amigo el turco García. Ahí se quiere. ¿Están listos para jugar? Ahí quieren. ¿Saben cómo es el juego? Sí. ¿Listos? ¿Preparados? ¡Tiempo! La momia. Arrancamos con la momia. Después de eso tiene que salir lo más rápido posible hasta la partida. Dale, viejo. Sigue, sigue. Chico, dale, corre. ¡Dale, dale, dale! ¡Corre! ¡Vamos! ¡No! ¡Se tienen que quedar parados en el círculo! ¡Que se levanten! ¡Dale, dale! ¡No puede! ¡Ahí está! ¡Uno, dos! ¡Date en el círculo! ¡Qué difícil! ¡Tiempo, tiempo! A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver la repetición y acá el encargado en decidir y en definir quién se lleva el primer juego de la tarde es el Tuku López. A ver, mirá la RP. A ver. Porque había que quedarte parado en el círculo un segundito. ¡Ay, ya! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? ¡Ay, ya! Mirá cómo cae. Está enredondas como así. ¡Cayeron los dos reborrachos! Ahí va ella, ahí va ella. Mirá, zapatea como la sol en un mal día. ¡Tuku, querido! ¿Quién se lleva el primer juego? El primer juego de la tarde es para Débora. ¡Uh! Mirá. ¡Vamos! ¡Débora, la cantante! ¡Me viene a jugar con nosotros! Bueno, Débora, querida, nos tenés que decir con quién querés jugar el resto del programa y por qué. Eh, con el turco. ¿Por qué? Porque sí. Se ve que no ve el programa eso. ¡Bien! ¡Ganamos, vamos! Aparte a Débora le gustó cómo le queda el papel higiénico ahí, como una especie de chalina. Porque va con el look. Te queda bien, es como una estola de papel higiénico que le quedó a Débora. Bueno, Débora, ubicáte con tu socio, vos lo elegiste. Muy bien. Así que puede ser que te arrepientas el resto de la tarde. ¿Cómo estás vos? La verdad que iba bastante bien, pero no sé qué pasó. Cuando llegué acá como que parecía un sábado a la noche. Me pasa a mí también, los sábados a la noche, claro. Antes, antes de la pandemia. Ubicáte con Vicky, la chica de fuego. Amigui.